hola hola chicas qué tal mi nombre es animaya y este es mi canal en donde hablamos acerca de moda imagen tendencias y marca personal y hoy vamos a hablar acerca de un temita que me lo consultan bastante previo a contratar servicio asesoramiento imagen sobre todo estoy hablando de emprendedoras y empresarias y es realmente importa lo que me pongo de ropa de cara a mi emprendimiento porque siempre la gente está criticando en redes sociales lo que me pongo qué es lo que pasa que la gente no puede apreciar realmente mi experiencia y mi formación académica versus algo que me pongo para las fotos o los vídeos las redes sociales vamos a abrir este súper melonazo y te voy a explicar qué es lo que pasa pero antes las invito a suscribirse al canal activar las notificaciones y por supuesto ponerse al día con todos los vídeos si les gusta alguno dejen sus mensajes ya que de ahí siempre estoy sacando nuevas ideas para futuros vídeos a ver vamos por partes porque realmente yo entiendo que hay personas que dudan muchísimo de si vale o no vale la pena invertir en un asesoramiento imagen en ropa si quieres te pasas el asesoramiento en ropa simplemente por el hecho de que llevas adelante un emprendimiento y comunicas en redes sociales y demás la verdad antes cuando yo recién empecé con el tema de la marca personal y esto en el 2017 recuerdo haber hecho una encuesta en un grupo gigantesco gigantesco que tenía alrededor de 15 mil personas en facebook haciendo una especie de encuesta para ver qué tan relevante veían otras emprendedoras el tema de invertir un asesoramiento imagen de cara a pues eso que manejan clientes de que claro tu prepandemia no antes de estar todo el tiempo en las redes y en las cámaras pero de esas 100 personas que me contestaron la encuesta creo que solamente cuatro fueron las que me dijeron yo si invertiría en un asesoramiento y todas las demás me dijeron primero invertiría en talleres no estoy para eso realmente no veo que mi cliente aprecie cómo voy vestida y demás las cosas han cambiado brutalmente y vale decirte que esto también tiene mucho que ver con que hemos llevado al otro extremo del negocio de que antes vacilamos con la comunicación digital y que ahora prácticamente pasamos frente a una cámara sea de nuestro móvil o sea por acá una cámara pro lo que sea y sí que es cierto que estamos un poco más atentos a qué es lo que me transmite el otro hay gente que se fija mucho en eso de hecho a la hora de comprar pero también hay personas que más allá de que estén conscientes o no estén conscientes de qué es lo que lleva la otra persona la ropa la marca eso que no es tanto eso es que me transmite esa persona y muchas veces ese mensaje aunque sea maravilloso a nivel de experiencia técnico o académico puede ser de alguna forma tergiversado por la imagen que estamos proyectando entiendo que aquí va a haber una especie de debate y opiniones encontradas lo respeto por completo porque también entiendo que no todo el mundo está en un punto de vamos a llamarle nivel de conciencia o que lo tenga en su lista de prioridades el hecho de invertir en tener un armario cápsula para todo lo que tenga que ver con su marca invertir en un proceso de asesoramiento fijarse realmente qué color se elige o qué tipo de prendas son las que está llevando a eventos de networking o de cara a dar ponencias pero créanme que hasta la persona más escéptica y me consta porque he tenido un par de esas en mi cartera de clientes luego se dan cuenta el cambio brutal porque se empiezan a abrir otras puertas gracias a que trabajaron su comunicación a través de los colores y la vestimenta que utilizaban de cara al público tanto en sus redes sociales como también en lo que eran eventos en donde tenían contacto directo con potenciales clientes o aliados y te voy a empezar a explicar el por qué en tres claves muy importantes la primera y la más importante y aunque te parezca lo más cliché que te voy a decir es que la ropa comunica la ropa comunica eso que tú piensas que estás eligiendo por inercia y que de verdad no te importa ha sido elegido por ti incluso si vistes todo de negro ha sido elegido por ti incluso si eres de heredar la ropa de tu hermana o de tu prima ha sido elegido por ti lo has permitido incluso si dices yo no me fijo en estas cosas la verdad que voy a una tienda me compro unos cuantos básicos algo de la pura y ya está ha sido elegido por ti nada nada que nos ponemos encima ha sido porque te hayan obligado o bueno capaz alguien te obliga pero incluso eso ha sido elegido por ti o sea ha permitido que sea obligado que he tenido casos de clientas que un poco se restringen el vestimiento por parejas o familia o lo que sea pero incluso eso ha sido elegido por ti pero vamos a ir al tema de empresarias emprendedoras vale toda esta situación de tengo que estar constantemente frente a la cámara tengo que constantemente estar de cara al público hace que de alguna u otra manera te tengas que poner el foco en que me estoy poniendo para ver qué transmito ahora yo te voy a llevar a un escenario un poquito más tradicional y me vas a decir tú si en verdad no te importa nada vamos a pensar que tú no trabajas en casa vamos a pensar que no es un emprendimiento lo que tú tienes no es tu propia empresa tú estás yendo a una oficina todos los días yo sé me vas a decir oye pero en la oficina también uno ve cada persona con cada elección y cada cosa que uno no entiende cómo va a ser vestida te lo tomo pero vamos a pensar de que a ti te preocupa mucho te preocupa mucho de que tu imagen transmita lo profesional que eres porque hay que cumplir con un equipo de trabajo hay que responder a un jefe jefa hay que responder también a una cartera de clientes o haces atención al público y estoy segura estoy segura que se te habrá pasado por la mente que si hay empresas que implementan el uniforme precisamente es porque ven la importancia de transmitir determinados mensajes a través de la vestimenta de su equipo de trabajo pues bien ese mismo concepto pasa con tu emprendimiento y pasa con tu empresa es mentira que la gente no se da cuenta de lo que llevas puesto es una total mentira no tiene que ver con ser superficial no tiene que ver con ser frívolo no tiene que ver con que no valoren tus actitudes académicas ni tu trabajo ni tu experiencia ni los años que lleves en un sector tiene que ver con simplemente una comunicación psicológica a través de la elección de formas y de colores que eso ya lo llevamos en nuestros genes eso no necesariamente tuvimos que haber estudiado solamente imagen para fijarnos el por qué hay colores que nos chocan a la vista o el por qué hay situaciones que nos parecen desagradables a la vista el ojo humano busca armonía todo el tiempo y realmente cuando vemos a una persona que va un poco más desaliñada o que dice que hace una cosa y ve su imagen y no conecta el mensaje que dice que hace con lo que tú ves como se presenta hay una especie de incoherencia en el cerebro que te dice no no le creas vale entonces eso es lo que yo quiero llevarte a ti como primera clave para para que tengas en cuenta que incluso lo que tú dices que no estás eligiendo porque no te importa lo estás eligiendo y es una forma de comunicar a tu cliente la clave número dos es también darte cuenta qué tipo de elecciones quieres hacer yo entiendo de que hay esta cosa de los extremos de pensar de que porque vas a contratar un asesor imagen o te vas a empezar a fijar un poco como es en la imagen te puedes volver una esclava de las tendencias vas a botar tu dinero a un montón de compras vas a tener un montón de ropa de marca que no quieres yo te entiendo el mío te juro que te lo entiendo porque son debates que en los que entra cualquier persona que empieza a tener un acercamiento más consciente respecto a lo que lleva a su armario pero no tenemos por qué irnos a esos extremos yo iría con baby steps y pequeños pasos en donde ok me hizo el clic ya entendí tu primera clave ni tienes toda la razón aunque yo digo que el piloto automático elijo ese jean y esa camiseta blanca es verdad que lo he elegido porque no quiero pensar vale listo ya has caído en conciencia eso como cambio eso pequeños pasos pequeños pasos implican con ok qué digo que vendo qué se supone que hago y a quién quiero llegar si tú en tu desarrollo de negocio hiciste algo que se llama el perfil del cliente ideal posiblemente habrás no sé armado toda una descripción lo más precisa posible de a qué tipo de público tú quieres llegar hombre mujeres de qué edad de qué estatus civil de dónde viven qué creencias tienen qué intereses tienen que les gusta que consumen ta 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 esto no se trata de disfrazarte para poder encajar con tu cliente ideal pero sí tiene mucho que ver con que si yo quiero captar la atención o quiero conectar de alguna manera ya que no tengo la oportunidad de ir a través de los anuncios que iba a poner por las redes sociales para decirle hola qué tal soy tal persona no tengo ese tiempo si tengo que valerme de el clásico de la primera impresión es lo que vale porque sí que es verdad que a veces en esas fotos que utilizamos para anuncios o en ese vídeo cortito que postemos en un reel o en esa aparición súper rápida que hacemos en tiktok lo primero que va la persona es nuestra apariencia es lo primero que va a ver después nos escucha primero es como a feeling no feeling ok me parece interesante que le has dicho me enganchaste con tu primera frase te escucho pero incluso cuando vemos mensajes que es como que son robotizados automáticamente otra cosa la cual nos vamos a dedicar a ver todo el tiempo es por qué se pone así por qué habla así por qué se viste así por qué utiliza eso esto nos pasa hasta con el noticiero sí o sea en plan por qué la conductora de noticias se puso se le queda raro vale no es que somos frívolos vale es que el noticiero habrá pensado ok está bueno ponerle a la presentadora de noticias esta ropa para captar esta audiencia vale en algunos casos vas a verla más moderna porque quieren captar gente más público las noticias en los casos más tradicional porque quieren mantener a su público de toda la vida esto es estrategia vale pues pasa lo mismo con la ropa que vas a elegir para ti más allá de que te tiene que sentir cómoda de ahí la importancia de tener un asesor de imagen porque ya no solamente voy a elegir algo para encajar con el otro para que me acepte no no va por ahí es primero entender que me hace sentir cómoda porque he tenido esta negación de trabajar los colores conmigo de trabajar la imagen que me hace rechazar tanto el pensar en que podría comprarme algo más que una camiseta blanca y un jean porque realmente mi mensaje da mucho más que eso o sea ponte a pensar todas estas situaciones de negación en las que no te has permitido entender el por qué te molesta tanto pensar en la ropa y el por qué te fastidia tanto que la gente te lo mencione cuando tú tienes un montón de experiencia académica o técnica que la gente debería valorar y qué tal si toda esa experiencia técnica académica la envuelves en colores que en verdad te sumen al mensaje que en verdad para colmo ayuden a captar la atención de personas con las que podrías trabajar entonces yo te quiero llevar a ese ejercicio como segunda clave para entender de qué de ahora en más empezar a elegir de forma consciente también me hace entender desde qué lugar yo voy a coger x color porque quiero transmitir tal cosa acá en el canal de hecho cuentan con un vídeo que es acerca del significado de los colores por si no se quieren meter en colorimetría que entiendo que eso hay que trabajarlo más con un asesor de imagen ya sabes que lo puedes hacer conmigo pero que si quieres empezar por algo simple como entender el significado de los colores el por qué la gente no se pone una blusa roja para una entrevista de trabajo o el por qué si estás en el sector de lujo o en un sector ya más místico la gente utiliza lavanda o morado porque utilizan determinados colores o sea quiero que te des cuenta de que nada es coincidencia no es coincidencia que a veces nos sentamos mucho más atraídos por el mensaje de una persona que tiene todo más elaborado no solamente lo que dice sino el cómo lo presenta y desde dónde lo presenta y por qué a veces a ti te cuesta tanto tanto conectar con eso vale número 3 como clave súper importante súper súper importante no hace falta que inviertas grandes cantidades en grandes marcas para lucir profesional y para lucir bien no hace falta te lo aseguro que hay marcas accesibles que si tú eliges las prendas adecuadas con los moldes adecuados y los colores que te representan a ti o a tu marca o a tu estilo o tu colorimetría te puedo asegurar que vas a estar bien la cuestión es que se note que te importa tu imagen no hay nada más triste y te lo voy a decir así aunque te moleste lo que diga no hay nada más triste que una persona tratando de vender servicios de alto valor y verla totalmente desarreglada y desaliñada en pos del no tengo tiempo cómo me puedes hacer entender de forma inconsciente que yo tengo que invertir en ti si tú no te has dedicado a invertir tiempo en ti y en tu cuidado personal para pensar no te parece entonces no con esto te digo que te tienes que ir a las grandes marcas a comprar tu vestido en dolce en cabana una chaqueta tweet de chanel no te estoy diciendo eso pero sí que invertir en ti significa tener el tiempo si quieres contratar un asesor de imagen encantada de la vida vamos a trabajar juntas en mi servicio estilo coherente en donde trabajaríamos todo esto pero si quieres invertir en ti es tener el tiempo la dedicación e incluso una guía una asesora de imagen que te pueda decir vamos por aquí qué tal si hacemos esto por acá indaguemos por aquí para entender qué necesitas no es que te impongan ropa no es que te obliguen a vestirte ejecutiva no es que te obliguen a llevar cosas de marca es que tienes que conectar con ese mensaje porque tu servicio tu negocio tu marca personal tiene un valor que también se comunica a través de ti y si tú te ves totalmente descuidada con falta de tiempo porque no te quieres arreglar con esta negación de que yo no me quiero estar ocupando esas cosas me he visto en el otro día hasta incluso con qué molde de ropa negra te vas a poner si se nota que realmente te cuidas de verdad que te pones en valor es mucho más fácil que la gente conecte con tu servicio de valor da igual el rubro es que el mensaje que tú transmites tiene que ser a través de una vocera sí que está en coherencia con ese valor que está proponiendo es la única manera de hacer el clic porque esto es algo por lo cual a mí también me ha tocado ir pasando aunque soy asesora de imagen he ido teniendo mutaciones dentro de mi emprendimiento e ir cambiando mi estilo no tiene nada que ver la chica que empezó en el 2012 a lo que soy ahora en el 2024 y seguramente seguirá habiendo evolución cambios de colores cambios de looks y cambios de prendas y cambios de estilo seguramente porque dependiendo en el estado en el que estoy con mi negocio voy también cambiando esa comunicación visual a través de mi vestimenta a través de mi estilismo así que bueno espero que este vídeo te haya servido si conoces a alguien que emprende y que le puede servir te invito a compartirlo darle like y esperarte en un próximo vídeo por aquí por el canal y estés súper súper bien chao